David Valerio Reynoso fue arrestado este lunes por miembros de la Policía Nacional, acusado de agredir a su pareja sentimental en medio de discusión. Mientras era conducido al Comando Noreste de la Policía Nacional, estas fueron sus declaraciones. No, la situación ninguna, que ella me dio golpe con un tubo y yo simplemente vine a poner una querella y me trancan a mí. Pero me dice que usted la golpeó. No, dígale que no, porque si yo la había golpeado, hubiera venido. ¿Por qué fue la situación? No, porque yo le dije, simplemente le reclamé que no quería, no quería que tuviera. Simplemente le reclamé, me voló arriba y del todo. ¿Ateriormente ya tenían situaciones ustedes? No, habíamos discutido cositas. ¿Cuál sucedió? Allá arriba. ¿Cuál es el nombre? David Valerio Reynoso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!